Apúrale amor Ay ya voy Apúrale Ay pues es que fui al baño Pues es que ya quiero que empiece la película Ay yo si Yo también estoy bien emocionada No te vayas a acabar las palomitas Voy al baño no me tardo No me tardo ¿En qué parte vas? No todavía no pasa nada Voy al baño otra vez amor Perdón ¿Otra vez vas a ir al baño? ¿Qué me perdí? No nada es que Ni la estoy viendo por andar poniendo este popote Y ya por fin lo pude poner No voy al baño otra vez Es que como que no hago por el hecho Me voy a perder la película Ay ya sí Ay ya sí Nuestra película es esta favoritísima Yo te amo más Ay ya no Yo te amo más Cuidado Qué emoción Ok Mario Vamos a ver una película de risa Te pido por favor que si te vas a reír te rías para ti Porque hay mucha gente y si me da vergüenza tu risa Ay Morena pues si eso vine a reírme con la película Bien Está buenísima Está buenísima Mario cállate va empezando Ay no la amo La amo Amo esa película Ay con permiso Ay perdón Perdón es que ya llegué un poquito Ay ya hice mi tiradero Perdónenme Ay voy por otras Solo estornudé Solo estornudé Perdón es que ya llegué un poquito